Ya Luis se encuentra listo a esta hora y le vamos a dar el paso al siguiente Luis que se viene con análisis interesante. Totalmente, viene un análisis importante en la noche de hoy, pero le recuerdo antes www.telesur.tv.net siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo para poder ampliar, actualizar esta y otras informaciones de nuestro continente en Latinoamérica y el mundo. Nosotros así despedimos por esta semana la edición central y ya listo nuestro compañero Luis Guillermo García Bencomo en el Mundo desde el Sur. Luis, adelante. Bien, muchas gracias a nuestros colegas en la edición central, Saray, Francisco y Patricia Álvarez. Bueno, tal como adelantamos en los titulares, en Venezuela nueve de los diez excandidatos presidenciales del pasado domingo 28 de julio comparecieron ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para dar continuidad a la investigación que se realiza por el recurso contencioso electoral sobre los comicios. Ahora nos preguntamos frente a este escenario, ¿qué debería pasar? ¿Habrá una sentencia para la paz? ¿Se develará la conspiración? ¿Habrá legitimación del Estado aún más? ¿O será el inicio de un juicio a los responsables? Recordemos que todo lo que pasa en Venezuela en torno a este tema es referencia para el mundo desde el sur. Bueno, sean bienvenidas y bienvenidos al Mundo desde el Sur. Hoy en un programa especial. ¿Por qué hemos querido hacerlo especial? Bueno, porque han pasado varias cosas. Esta semana, empezaron la semana anterior a raíz del proceso electoral del 28 de julio. Se tejieron algunas cognituras en torno a la certeza de los resultados que el Consejo Nacional Electoral presentó y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato entonces, ahora reelecto, decidió por iniciativa constitucional y como jefe de Estado que un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, se encargara de aclarar, dirimir situaciones que estaban en duda dentro del escenario del proceso electoral. Por supuesto, sobre eso vamos a estar hablando hoy, pero antes que abordemos el tema, queremos plantearles la pregunta de hoy, que la tenemos, por cierto, colgada en nuestra cuenta de Telera. Esa pregunta está vinculada con lo que ustedes pueden considerar que pueda ser útil a, digamos, determinar sobre lo que va a ocurrir. En el transcurso de los minutos y de las horas, ustedes podrán buscar en nuestras cuentas de Telegram cuál es la pregunta y las opciones pertinentes. Para hoy hemos invitado a nuestro amigo, a Germán Escarra. Querido amigo. ¿Cómo está? Estamos un poquito lejos, pero bueno, ya nos saludamos en la puerta. Bienvenido. Él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero, y el pero está de más, es además constitucionalista, ex constituyente, aunque a los ex constituyentes no les gustan ex, todo constituyente se siente constituyente todo el tiempo, ¿no es así? Es así, sí. Bueno, pero hoy está con nosotros porque en virtud de su conocimiento, de su experiencia, pues queremos que nos ayude a, digamos, decodificar algunas claves judiciales y jurídicas que están en el escenario. Germán Escarra, hoy culminó la presentación de los excandidatos presidenciales con los treinta y pico de partidos políticos que los apoyaron ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, uno de ellos no fue, y eso es parte de lo que vamos a conversar hoy, pero primero que nada sería bueno que ilustráramos a nuestra audiencia en qué consiste el recurso contencioso electoral, sobre todo para quienes nos están viendo y escuchando en otras partes del mundo que a lo mejor desconocen parte de la constitución venezolana. Bueno, hay que comenzar por decir que es un recurso previsto en la Carta Magna, en la Carta Máxima, en la Constitución, que como todos sabemos, la Constitución rige los destinos de una nación en el orden jurídico y en lo que tiene que ver con la convivencia pacífica y el Estado de Derecho. Hay una norma, el artículo 297, que lo prevé de manera muy especial. Habrá la jurisdicción contencioso electoral a través de un recurso llamado así. Ese recurso parte está regulado en la Constitución y otra parte en la ley de procedimientos electorales. Ahí se refiere de manera directa al recurso contencioso electoral. ¿De qué se trata? En primer lugar hay que decir que el presidente tenía varias opciones frente a un golpe de Estado en marcha, frente a una violencia polemológica ya escalando, frente al incendio de varias ciudades y además de servicios públicos sanitarios, educativos, de seguridad, tan importantes para esa convivencia. Eso ocurrió en la noche electoral precisamente hasta el otro día en diferentes ciudades de Venezuela. Ante ese hecho y ante unas agresiones de carácter tecnológico a la plataforma del Consejo Nacional Electoral y habida cuenta que ya con el 80% era irreversible, es el término que suele utilizarse, era irreversible que el presidente Nicolás Maduro Moros había ganado la reelección, el presidente del Consejo Nacional Electoral con el 80% proclama a el presidente Nicolás Maduro Moros para la reelección que empieza el próximo año y termina en 2031, de conformidad a nuestra Constitución. Antes de eso, algunos sectores de la derecha extrema habían señalado que había fraude sin haberse realizado el proceso electoral que ellos denunciaban ante el mundo el fraude, pero con un hecho muy curioso, denuncian el fraude, pero se inscriben en el proceso electoral. El candidato González Urrutia se llama, apoyado por el liderazgo de la señora Machado, María Corina Machado, da una primera expresión de alerta, llaman a todos los candidatos para que respeten al poder electoral, asisten los otros nueve, pero él no asiste, y dice que no va a firmar ningún documento de acuerdo sobre esta materia. En la madrugada del 28 de julio, entonces se producen hechos verdaderamente insólitos, que en el orden internacional, casi de una manera hollywoodense, empezaron a crear matrices de opinión, como también en el orden interno, y que se producía un fraude. El presidente tiene una norma que lo obliga, creo que en casi todas las constituciones democráticas está esa norma, que le dice, como primera obligación, él tiene que cumplir y hacer cumplir la constitución. Además que es jefe de Estado. Porque es jefe de Estado. Además de todas las demás atribuciones. El presidente entonces, que tiene que hacer, respetar la constitución frente a un golpe de Estado en marcha, tiene tres opciones, o cuatro. Una, presentar un amparo constitucional. Esa es una vida, que existe, sin lugar a dudas. Al principio pensaban que era eso. Mucha gente se confundió y hacía amparo. La segunda, muy agravada, que es la del Estado de excepción, con restricción de garantías. Ante los hechos gravísimos de violencia, el presidente no tomó ese camino. ¿Pudo haberlo tomado? Pudo haberlo tomado, de acuerdo a la constitución. Descansó más bien, en el elemento policial de seguridad, los ciudadanos, las fuerzas militares, que por el Plan República, estaban desplegadas en toda la nación. Y mantenían en la fase posilectora. Sí, aclaro a la audiencia, que el Plan República, está en la ley, de procedimientos electorales, y lo que dice es, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es responsable, de cuidar las máquinas de votación, de los ciudadanos, y su movilización, y también es responsable, del sufragio, del voto. En términos de seguridad. Claro. Y así lo cumplió, como lo cumplieron, las fuerzas policiales de la nación. El presidente entonces, se presenta a la sala electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, con el recurso, contencioso electoral. Él es admitido, pide la urgencia, es admitido el recurso, se aboca a la sala electoral, y de inmediato notifica, a los diez candidatos presidenciales. Al notificarlos, nueve de ellos, asistieron, y, a la sala electoral, se produjo, la audiencia, que todos los medios, de comunicación social, transmitieron, pero el señor González Urrutia, no asistió. De hecho, los medios, enfocaban, la silla vacía, porque si usted ha dicho, que hay fraude, lo lógico que asista, y presente las pruebas, del fraude. Sin embargo, no fue así, ni ha sido así. Ha desacatado, al Tribunal Supremo de Justicia, que es nuestra máxima, instancia. No quedó ahí, solamente el asunto, sino que, la sala electoral, actuando con mucha claridad, de sus atribuciones, y competencias, le pide al Consejo Nacional Electoral, que presente los expedientes, lo que tiene que ver, con las agresiones tecnológicas, que se produjeron, y lo que tiene que ver, pues, con el presunto fraude, del que este señor habla. Es decir, presentar, todo el expediente electoral. Sí, ellos llamaban, instrumento electoral, decía la sala. Instrumento electoral. Todo eso, fue presentado, pero luego, el día de hoy, culminó, esa jornada, fueron notificados, todos y cada uno, de los candidatos, y la verdad, hay que decirla, menos uno, todos los candidatos, y partidos, como 30, y partidos políticos, presentaron, sus pruebas, sus actas, sus informes, incluso, expusieron, en las audiencias electorales, todos y cada uno, de ellos, menos otra vez, el señor González Urrutia. Ya vamos a hablar, en el recurso del programa, si nos da tiempo, de esa ausencia, escandalosa, de González Urrutia, porque nos interesa, que la gente esté, clara, acerca de qué viene ahora, después de todo esto, porque, entonces, la sala electoral, acumula, una información. una información muy importante, la sala electoral, tiene potestad de investigación, que la está haciendo, pero tiene también, potestad evaluativa, su función, no es, específicamente, la anulación, sino, la certificación, de lo que allí ocurrió, claro, con la presencia, del fiscal, general, de la república, que es el representante, de la vindicta pública, en cualquier país, él se entera, de la comisión, de hechos punibles, ya él abrió, una investigación, pero seguramente, la va a complementar, pues con todas, y cada una, de las audiencias, todos los candidatos, presidenciales, fueron, asistieron, y se, en derecho, los abogados decimos, se pusieron a derecho, es decir, aquí estoy yo, aquí están mis pruebas, pregúnteme, y yo expongo, analizo, lo que corresponde, en el marco, de un sistema, de garantía, no olvidemos, que la constitución, venezolana, es garantista, pero el detalle, que usted menciona, y que bueno, aclararlo, que también, el contencioso electoral, que presenta el presidente, Nicolás Maduro, incluye, la sospecha, de que hay, un ciberataque, un ataque, cibernético, al consejo nacional electoral, que generó, un retraso, y en consecuencia, generó, la incertidumbre, la duda, y produjo, la oportunidad, para los golpistas, de decir, que había, un fraude, porque debemos, tener muy claro, que de lo que se trata, hay varias dimensiones, del asunto, pero una, la subyacente, la material, la del objetivo final, es la de un golpe de estado, que produjo, una ruptura, del orden jurídico, del orden político, del orden institucional, ellos querían, ir a una desestabilización, en el país, hubo un momento, sin lugar a dudas, en la madrugada, cuando estaban incendiando, ciudades, además, persiguiendo gente, además, creando el terror, no olvidemos, la palabra terrorismo, tiene que ver, con el terror, y el terror, tiene que ver, con el miedo, y el miedo, tiene que ver, con aquel momento, de la revolución francesa, donde todos, fueron perseguidos, de tal manera, que algunos, escribieron, que, los ríos franceses, estaban de color rojo, llenos de sangre, por lo que, había ocurrido, bueno, aquí, quiso escalar, polemológicamente, esa violencia, pero, una acción, correcta, adecuada, de la policía, como órgano, de seguridad, las policías, como órganos, de seguridad, la fuerza armada, en, lo que es, el plan, república, y también, los ciudadanos, evitó, que esto fuera más, y por el contrario, se logró, detener, a una mayoría, de malhechores, de, presuntos, delincuentes, que, la mayoría, hay que decirlo, también, ya ha declarado, ha pedido perdón, por lo que ha ocurrido, pero, también, ha declarado, ha dicho, quién le pagó, por qué le pagó, y qué era, lo que al final, se quería, de tal manera, que la conclusión, del golpe de Estado, es inexorable, es clara, y fue frenada, así, con la violencia, que lo acompañaba, y con el proceso, de desestabilización, en un proceso electoral. En todo caso, la sala electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, determinará, en qué magnitud, se expresó, ese golpe de Estado, y se sigue expresando, porque dicen todavía, que están siendo atacadas. Un golpe de Estado cibernético. ¿Qué sigue? Nosotros no podemos tomar, el concepto clásico, del golpe de Estado, de una acción, de carácter militar, contra el poder constituido, y la sustitución, del gobierno. No, aquí se trataba, era de una ruptura, del orden constitucional, de generar violencia, anarquía. Yo llegué a leer, al otro día del 28, en algunas comunicaciones norteamericanas, la Civil War, es decir, la idea de una guerra civil, que yo creo, que se evitó, muy inteligentemente, y con mucha claridad, Venezuela. Entonces vamos a dejar aquí, entonces, en el aire, esas dos ideas, de que el recurso contencioso electoral, por una parte, busca aclarar, que fue lo que pasó con el CNE, y certificar, y certificar, lo que el CNE hizo, a la hora de, reconocer a, Nicolás Maduro como el Estado. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos, doctor Escarra, me gustaría que nos ayudara, a ver qué va a pasar ahora, porque creo que el tribunal, tiene ahora 15 días, para evaluar los documentos, los testimonios, y todas estas cosas, para tomar una decisión, y bueno, por supuesto, todo esto lo estamos analizando, porque estamos en el mundo, desde el sur. Así es. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, declaró la energía eléctrica, como un bien público, y un derecho humano, más de 900 mil familias, no pagan energía eléctrica, con la operación de Patuca 3, son nueve centrales hidroeléctricas, que son administradas por la CNE, llevando energía, a miles de comunidades, y ahorrando al Estado, millones de lempiras, seguimos trabajando, e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora, de nuestra empresa nacional, de energía eléctrica, la NE, es patrimonio de la nación, la NE, es nuestra. Xiomara, sí cumple, gobierno de la república. Bien, seguimos en el mundo desde el sur, hoy conversando con el doctor, Germán Escarraba, un programa especial, porque como titula aquí, nuestro equipo de producción, Venezuela tiene, una institucionalidad, a derecho. Así es. Estamos, justamente de eso se trata, y es parte de las preguntas, que nosotros nos hacíamos, de aquí se va a legitimar, además no solamente, la presidencia, de Nicolás Maduro, sino la gobernabilidad, la gobernabilidad, la democracia, la institucionalidad, del Estado Constitucional de Derecho. Esa certificación que se busca, con el recurso contencioso electoral, tiene como ultimidad causal, como teleología, como finalidad, la estabilidad democrática, de las instituciones. Si nosotros fuimos, a un proceso electoral, ese proceso debe respetarse, pero así como pudieran decir, o como dicen, que hubo fraude, entonces pruébelo. Haga las pruebas, presente las pruebas, lo que hizo el candidato, presente a la sala electoral, para que la sala electoral, pues tenga todos los elementos, para decidir, lo que tiene que decidir. Lo que hizo el, el presidente de la república, en su condición de, ex candidato presidencial, dice, bueno yo gané, necesito legitimar, mi triunfo, porque además voy a ejercer el gobierno, y como voy a ejercer el gobierno, si hay una duda, o una incertidumbre, por eso es que va al contencioso electoral, para que se aclare. Acuérdate que él fue elegido, para un periodo, que termina, en los primeros días, del mes de enero, del próximo. Ajá. y comienza hasta el 31, 2031, ¿no? Acuérdate, nuestro periodo constitucional, es de 6 años. 6 años. Entonces, esa es la reelección. El presidente, tiene una gran legitimidad, pero para el gobierno, que va a iniciarse, en el mes de enero, como producto, de su reelección, él la requiere, para la democracia, la gobernanza. Que no haya dudas, que no haya dudas, de ninguna naturaleza, y que avancemos, lo más que podamos, en el tema, de la prosperidad, del progreso, del desarrollo. Ahora, para evitar cualquier duda, sospecha, incertidumbre, entonces, la sala electoral, tiene ahora que revisar, los documentos, los instrumentos electorales, que solicitó, y los testimonios, que dieron. ¿Qué va a hacer, la sala electoral? Va a hacer, lo que llaman, un peritaje, entiendo, ¿no? Va a revisar eso, va a contar los votos, algunos piensan que es así. No, no, ella va a evaluar, por supuesto, las intervenciones, todas grabadas, de todos los candidatos, y jefes de partido, luego, va a evaluar, cada una, de, los expedientes, que han presentado, los 30 partidos, que tenían representación, en la mesa, incluyendo las actas, incluso las actas, y una vez, que haga esa evaluación, seguramente, ordenará al poder electoral, hay que, esto hay que aclararlo, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, tiene 30 días, para la publicación, de esas actas. ¿Está en el tiempo? Estamos en 8, 9 días, aproximadamente, lo que pasa es, la presión enorme, que se produce, con este intento, de golpe de estado, cibernético, y además, con los elementos, de violencia, que toda Venezuela, conoce, pero, sin lugar a dudas, estamos ya, en el camino, de la certificación, de lo que allí ocurrió, pero también, de la comisión, de hechos punibles, algunos muy graves. Ok, doctor, pero, yo he sostenido, Luis Guillermo, que pudiera llegar, el momento, en que tengamos, que hacer denuncias, por delitos, de lesa humanidad, porque, no solo es lo que ocurrió, esa noche, sino lo que ahora, nos enteramos, de cómo están amenazando, de manera permanente, a todo lo que tenga que ver, con las fuerzas, bolivarianas, con el Chávez. Es un dato interesante, si la sala electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, en este proceso, de investigación, que está haciendo, del presunto, golpe de estado, cibernético, al CNE, descubre, que quienes estaban, declarando fraude, son parte, o digamos, responsables, culpables, de ese, ciberataque, y en consecuencia, generó la incertidumbre, la duda, y generó, la violencia, en las calles, entonces, ya no solamente, el desacato, a no haber ido a la corte, sino que se acumula, para la expediente, de manera fiscal. Por eso que está el fiscal, la presencia, del fiscal, del titular, del ministerio público, de la acción penal, de la investigación, penal, es precisamente él, ha sido muy conveniente, desde mi punto de vista, que además de estar, es un órgano colegiado, la sala electoral, además de estar, los magistrados, también está el fiscal, y estuvo en todas, y cada una, de las audiencias, la constitución, como la ley, le permiten iniciar, cualquier investigación, en materia penal, creo que ya la inició, vamos a ordenar, ahorita, complementará, seguramente, con las audiencias, con las pruebas, con los análisis, seguro, las preguntas, que se hicieron, en las audiencias, y las respuestas, vamos a ordenar, disculpe la redundancia, vamos a ordenar, en términos, digamos, para, didácticos, que es lo que quiero decir, claro, si el excandidato presidencial, que declara fraude, no firmó, un acuerdo, de reconocimiento, de resultados, no fue, a la audiencia general, no fue, a la audiencia particular, y se mantiene, ausente, de cualquier escenario, para aclarar, lo que él manifiesta, que es fraude, y además de eso, el fiscal, tiene unas, investigaciones, en torno a su responsabilidad, frente a todos los hechos de violencia, que tipo de sanción, que tipo de medidas, se detra, judicialmente, no, todo eso está previsto, en nuestras leyes, en nuestras normas, en la jurisdicción penal, corresponde al fiscal, abrir las investigaciones, no solo, sobre lo que ha comentado, sino lo que ya sabe, todo el país, cuando presentaron, o colgaron, es que se dice, si, en la página de esa web, que eran unas, bueno, encontraron las firmas planas, encontraron que había, eso es delito, eso es delito, encontraron, claro, encontraron que además de eso, no había, los representantes, que debían tener, ni habían cubierto, todas las mesas, del país, ellos van a quedar, ante el país, como unas personas, con una gran capacidad, de promover mentiras, colectivas, ahora, el tema, no es la mentira colectiva, el tema, es el objetivo, no son los medios, bueno, el golpe de estado, pero, íbamos a una desestabilización, de las instituciones, y a una confrontación, entre partes, en el país, algo así, como pelear hermanos, con hermanos, Sí, pero entonces, los Estados Unidos, dicen que si le tocan un pelo, al ex candidato, y a la que lo acompañaba, en esta campaña, iba a desarrollar medidas, contra Venezuela, y bueno, en el caso de Estados Unidos, no hay mucha autoridad moral, que digamos, basta revisar, su reciente historia, para nosotros, darnos cuenta, de cómo allá, se cometen abusos enormes, en el caso, por ejemplo, de Al Gore, y después, el presidente Bush, yo después, de ver el expediente, y la decisión, de la suprema corte, de los Estados Unidos, en realidad, ahí ganó Al Gore, ahí no ganó Bush, y sin embargo, bueno, ellos anularon, lo que llamaron, votos legales, los anularon, y, pararon el conteo, de una vez, y proclamaron, al presidente Bush, y tardaron 35 días, para tomar la decisión, aquí todavía tenemos, allá en Florida, y además, no con esos lapsos, el poder electoral, repito, el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la ley, tiene 30 días, para lo que llevamos, ocho creo, ¿no? ocho, nueve, aproximadamente. Nos quedan pocos minutos, lamentablemente, eso es lo que siempre lamentamos, en televisión, usted sabe, en radio también, hay una gente, 5 millones de personas, que votaron por, el otro candidato, de la ultra derecha, extremista, y bueno, los que votaron por Nicolás Maduro, que son más de 6 millones, ¿qué le dice usted a esa gente, en relación con lo que está pasando? Para, digamos, para pensar como venezolanos, en general, claro, claro, es que debe ser así, nosotros a partir de, resuelto esto, hay que ir al diálogo, y el diálogo es plural, el diálogo no es un monólogo, el diálogo es plural, yo creo en el diálogo, además católico, como soy, recuerda, que el evangelio comienza diciendo, primero fue el verbo, y después la creación, la palabra, la palabra, entonces nosotros tenemos que ir a la palabra, para entendernos, porque al final Venezuela es de todos, yo no quisiera, como constituyente que fui, que convirtiéramos a la constitución, un escenario polarizado, yo quisiera, que ahí estuviéramos identificados, todos los venezolanos, en su programa social, económico, político, de garantía, y de ordenación, de la paz, en Venezuela, de tal manera, que yo le diría, sobre todo, a los que votaron, por el señor, González Urrutia, que hay que hacer, una reflexión, es esa la Venezuela, que queremos, es la Venezuela, de la violencia, es la Venezuela, del acoso, es la Venezuela, decirle a un vecino, que queme la casa, de otro vecino, es la Venezuela, de ese sector, violento, que, no olvidemos, que tenemos, dos militares, muertos, para sus familias, nuestro pésame, de la Guardia Nacional, son ciudadanos, en realidad, con uniformes, pero ciudadanos, nosotros, podríamos seguir, aceptando eso, en un momento, además, espectacular, para Venezuela, ¿por qué cree usted, que el candidato, González Urrutia, y la persona, que la acompañó, en la campaña, se escondieron? Bueno, normalmente, la noche, esconde a la delincuencia, la oscuridad, esconde a la delincuencia, eso está, en toda la literatura, pero, yo te diría, con alguna inquietud, que ellos, siguen, preparando, la posibilidad, de un zarpazo, a las instituciones, claro está, Venezuela, está preparada, su seguridad, la ciudadana, los policías, están muy preparados, como lo está, nuestra fuerza armada, y como están, los ciudadanos, la fuerza armada, a revelarse, es también un delito, claro, como no, está pidiendo, una insurrección armada, ya no solo, es que intervengan, de fuera, sino también, le está pidiendo, a nuestra fuerza armada, cuyo objeto, no es precisamente ese, la constitución, es muy clara, es la defensa, del territorio, de la nación, es la defensa, de las instituciones, y nuestra fuerza armada, se ha comportado, brillantemente, y gloriosamente, al lado, del pueblo, de Venezuela, ahora, hay algo, que debe quedar, muy claro, Luis Guillermo, presidente, Nicolás Maduro Moros, fue reelecto, por una mayoría, muy significativa, no, no es cualquier mayoría, y más de un millón de votos, y lo que está haciendo, con el recurso, es sustraer, de la violencia, esta controversia, y llevarla al Estado de Derecho, tenemos que despedirnos, yo no sé, una conclusión, pero se la dejo a ustedes, 30 segundos, para ver, bueno, la conclusión, es no al golpe de Estado, no a la mentira, no al fraude, que eres incapaz, de probar, y si, a la reelección, del presidente Maduro, a la institucionalidad democrática, y al porvenir extraordinario, que nos espera. Bien, y agradezco, bueno, que me haya traído, este libro, que justamente, se trata, de la ley orgánica, que avala, nuestra defensa, de la Guayana Ezequiva, recomendable, entonces leerlo, para que sepamos, entonces, la verdad de Venezuela, sobre su Guayana, su Guayana, muy bien dicho, nuestra Guayana, así es, nuestra Guayana, bueno, hasta la próxima, muchas gracias, gracias a Luis Guillermo, así, bueno, esta es referencia, para todos, en cualquier parte del mundo, porque lo que pasa, en Venezuela, es justamente eso, referencia, para el mundo, desde el sur. Y,